Tras detectarse varias fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, en Suecia y Dinamarca, la teoría de que podría tratarse de un sabotaje empieza a cobrar fuerza. Recordamos que estos gasoductos transportan el gas ruso hasta Europa y se dividen en varios ramales. En varios tramos se habían detectado problemas que llevaron a la compañía estatal rusa Gazprom a interrumpir el servicio o en algunas de las zonas a reducir el transporte de este hidrocarburo. Ahora a esas fugas se une la grabación de unas imágenes de las Fuerzas Armadas de Dinamarca que muestran lo que parece ser una fuga de gas en el mar. El origen de las fugas ya está siendo investigado mientras algunos líderes europeos como el primer ministro polaco o su homóloga danesa hablan de un sabotaje por parte de Rusia. Estos problemas han obligado a Dinamarca a declarar la emergencia en el sector energético y gasístico, ya que estas fugas son muy peligrosas para el tráfico marítimo y aéreo. A estas sospechas se suma la red sísmica de Suecia que ha detectado dos explosiones en la zona previas a las fugas.